¿Por qué ahora puede ser el mejor momento de vender su casa? ¿Creerías que el mercado inmobiliario está entrando en el mercado como un león? No hay indicios de que perderá ese rugido, suponiendo que el inventario continúe llegando al mercado. Hola, soy Darlin Medranda, agente de bienes raíces con EXP Realty, su agente de confianza en el área del condado de Suffolk en Long Island. El mercado de viviendas se recuperó increíblemente en el 2020 y ahora está posicionado en un año aún más fuerte en el 2021. Las tasas de intereses hipotecarias históricamente bajas son un factor impulsor de este impulso continuo, con tasas promedio que se mantienen en mínimos históricos. Según la última encuesta sobre el índice de confianza de los agentes inmobiliarios de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, NAR, por sus siglas en inglés, la demanda de los compradores en todo el país es increíblemente fuerte, sin embargo, ese no es el caso del lado de la oferta. El tráfico de los vendedores simplemente no se mantiene al día. A continuación se muestra un desglose por estado. Como muestra el mapa, el tráfico de compradores es alto, pero el de vendedores es bajo. Con tan pocas casas a la venta en este momento, el inventario bajo récord está creando un desajuste entre la oferta y la demanda. NAR también acaba de informar que el número real de viviendas actualmente a la venta es de 1.28 millones, un 22 menos que hace un año. Además, el inventario está a un mínimo histórico, con un suministro de 2.3 meses disponible al ritmo de ventas actual. En un mercado normal, ese número sería de 6 meses de inventario, significativamente más alto de lo que es hoy. ¿Qué significa eso para compradores y vendedores? Los compradores deben ser pacientes en el proceso de la búsqueda. Al mismo tiempo, deben estar preparados para actuar inmediatamente una vez se encuentran la casa adecuada, ya que las guerras de las ofertas son más comunes cuando hay tan pocas casas disponibles para la venta. Sin embargo, es posible que los vendedores no quieran esperar hasta la primavera para poner sus casas en el mercado. Con una demanda de compradores tan alta y una oferta tan baja, ahora es el momento perfecto para vender una casa con condiciones óptimas. Su agente, Darlin Medranda, con eXp Realty. Siempre a la orden para ayudarle con cualquier pregunta relacionada con la compra o venta de una propiedad. Gracias y hablamos pronto. Gracias. Gracias. Gracias.